Por la tarde, ya como veíamos, hablé con el canciller Marcelo Ebrard, quien no estuvo el domingo en Coahuila porque todavía es positivo a COVID. Ya tiene dos semanas. Me dijo que no considera que estén violando la ley electoral y también me habló sobre el método de elección de candidato en Morena. Me dijo que él acepta la encuesta siempre y cuando antes la pueda revisar y estar de acuerdo con el procedimiento. ¿Acepta las condiciones que ponga Morena para elegir al candidato? Hay mucho que discutir ahí. Entonces todavía no hay un sí absoluto. Hay un sí pero. Es que tenemos que llevar la encuesta. Si usted no gana, ¿cuál de sus dos compañeros, Claudio Siamano, dan a gusto? ¿Le daría usted su voto? Hay que respaldar a quien gane. Si gano yo, exigiré que me respalde. La encuesta no nos gusta, pues habrá que decirlo en su momento, no al día siguiente. Si no nos gusta hay que decirlo en su momento, no al día siguiente. Pido que me apoyen si gano y voy a apoyar al que gane en la encuesta que antes dijo va a revisar, pues digamos, con lupa.